un e i soy cosas que son bonitas. Andamos en los garaseos. ¿Cuántas cosas tienen aquí? Una lámpara de pescado. Hola, hola, buenos días. Pues aquí andamos en los garaseos. Ya regresamos a las andadas. Hay muchos garaseos. Andamos buscando algunas cositas que necesitamos más económicas. Las podemos encontrar en los garaseos y ya empieza a ver. Pues aquí andamos tratando de encontrar algo. Mi esposo viene bien preparado. Bien enmascarado. Bien enmascarado. ¿Ya te quieres lámparas? A ver. Y también no hay basura. Bastante. También estamos encontrando basura. Parece que van a... Toda la gente está sacando toda su basura. Y nosotros la vamos a recoger. Y nosotros la estamos recogiendo, ¿verdad? Ellos no la quieren. Ayer recogí dos sillitas. Están bien buenas. Nada más las vamos a renovar. ¿Por donde vivimos también no había así? Ajá. Te dije, te dije. Por eso recogí esas sillas. Este... Ayer me encontré dos sillitas bien buenas y nada más las vamos a renovar. Son de fierro y a darle una pintada y van a quedar bien bonitas. Ahorita se las voy a enseñar. Y aquí andamos en los garaseos que va a haber recolecta de basura. Miren. Miren cuánta... cuánta gente saca su basura. Miren. Todo esto es basura. Miren ahí hay más basura. Muchas cosas que si uno se baja a esculcar. Se encuentra cosas buenas. Jajaja. Allá hay más. Miren. Por todos lados se están sacando su basura. Mejor no la estamos recogiendo. Jajaja. Hay gente que como va y mira la basura de los demás. Casi todos andamos. Miren. Una tele. Están tirando una tele. No creo que sí. Miren una televisión grandísima. ¿Una qué? La televisión. La televisión. No, no creo que sí. Este señor anda recogiendo también basura. Hay mucha basura. Mira. Miren. Sí, ¿por qué será? Aquí más cosas. Es que hay cosas que sí son basura realmente. Pero hay cosas que todavía se pueden rescatar. El cuadro. La cama, mira. Mira. Una cama, mira. Nosotros solo andamos viendo a ver si hay banquitas de patio. Porque estos son los días que a veces la gente las saca. Este, para tirarlas. Ya vieron como mi esposo las reconstruyó. Y le quedaron muy bonitas. Y eso es lo que andamos buscando. A ver si encontramos para, para darle chambita a mi esposa. Ahí está también un espejo. A ver. Un espejo, mira. Un espejo. Tenga. Encontramos este silloncito. Está bueno. Oh, está sumido de ahí abajo. Sí. Está sumido. Está rasgado también. No pasa. 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 Yo voy a lavar. Hasta lo arreglo. Aquí. Aquí encontramos esto. Para la tableta. No sabemos si prende. Cositas para los niños que juegan, que hagan sus, yo no se para que sea, pero antes nosotras nosotras las hacíamos con tapas ¿Como para el refrigerador? No, como para hacer maquetas Ya regresamos de los garajes, estos fueron los que compraron, no había muchos, lo que compramos Compramos un set para la yarda, ahora que trabajamos en la yarda Esta es la parita, a ver si le gusta a mi hermana, está muy bonita, un dólar, un dólar y un dólar Esa repisa también costó un dólar, les digo que me gusta ir a los garajes porque esas repisas en las tiendas Casi 30 dólares de hoy, cuesta También compramos este para la yarda Y este cuesta, te voy a traer el precio, lo compraron en el arroz, 11 dólares, 12 12 dólares, mira, así es que, nos costó y unos pantalones para Miguel Nos costaron a un dólar cada uno 30 dólares por cada uno Y eso fue todo lo que encontramos, no encontramos muchas cosas No había muchos, pero los que encontramos, había más Pero pues no, no necesitamos tanta cosa Nada más lo que íbamos a necesitar Creo que gastamos 1, 2, 3, 4, 5, como 7 dólares En estas cositas Y esta está bonita, mira, tiene muy bonito diseño Pues aquí ya regresamos de los garaceos Ya vamos a desayunar, son las 10 y media Después no encontramos mucho, ya les mostré lo que encontramos Y pues ahora vamos a calentar la comida para echarnos un buen almuerzo Y pues aquí ya estamos en el almuerzo Miren, estamos comiendo lo que ayer cenamos Y mi esposo lo mismo que ayer También ¿Cómo te fue en los garajes? Uno de marabas Sí Muy bien Comprimos pantalones por 30 dólares cada uno Los de buena marca La bolilla nos los vendía 3 dólares cada uno Pero nos los fue dejando a un dólar Nunca le pedimos descuento, 3 dólares estaba bien Pues los pantalones estaban nuevecitos Pero ella nos los bajó a un dólar Así es que nos fue re bien, ¿no? Puro dólar encontramos Puro dólar frío Puro dólar frío Puro dólar frío Así es que miren Buen provecho Si están comiendo, cenando, desayunando Pues vamos a echarle el diente al taco Está bien rica Está rica la comida viejo Delicioso Ahorita nos miramos Vamos a seguir comiendo Karina se va media rubia Y a ver como regresa Fuimos a recoger todas estas cosas Que nos regaló una patrona Sus papás se van a cambiar de lugar Y pues no quieren tanta cosa Ya fuimos a traer todo esto No, hoyas, platos Hay unos platones muy bonitos Pero me voy a quedar con todo Miren que bonitas copitas Vamos a revisar a ver qué es lo que vamos a necesitar Lo demás pues lo vamos a llevar a la cultura Estas son las banquitas que me encontré ayer Está en esa madera que las hicieron forrar Pero les vamos a poner pura madera Y las vamos a dejar bien bonitas Y las vamos a dejar bien bonitas Y a la otra Miren La basurita Están bien pesadas Nada más les vamos a cambiar la base Esta Tengo una pintadita y listo Esto saqué de las cosas que me dio mi patrona Voy a quedar con algunas cosas Y los demás son bastantes Se los voy a compartir a mi hermana Esto es lo mejorcito que saqué de ahí Así es que lo voy a lavar Lo que veo me quede Pues se va a quedar aquí Lo demás se los voy a dar a mi hermana A ver Si ella lo quiere Qué bonitas estas citas Para tomar el té Están muy bonitas Estas son de Inglaterra Son viejitas Pero son de Inglaterra Ahí dice Están muy bonitas Si no las quiere mi hermana Pues entonces las puedo vender Son como antiques Está bien bien delgadita el material Y pues están muy bonitas También estas copitas El material es muy muy finito Miren Qué bonitas se miran Miren Con el juego de estas chiquitas Miren Aunque nosotros no tomamos vino Pero me gustan las copas Aunque sea las llenamos con agua Miren estos platos Qué bonitos Están No se los ocupo mucho Porque Si los comen cereal Y Y Papas Ahí se van bonitas Que son el juego de estas Miren Son igualitas a estas También está este juego Estos platos Miren Estos platitos Son el juego de estas tazitas Son igualitas a la decoración Miren También son de Inglaterra Este platón También Es de Inglaterra Y es el mismo juego Que estos platos Miren Miren Es del mismo juego El mismo material Y me quedé con estos Para cuando hacemos Que Y ya no compramos Platos desechables Pues Estos los usamos Para los pasteles Así es que Pues eso fue todo Todo lo que me quedé Era bastante Pero Había muchas cosas Que no traían juego Entonces Para que las quiero Nada más Para tener amontonadero Y esa jarrita también No es fina Pero Me va a servir mucho Ayer andaba buscando Una jarrita Y Me va a servir Esa jarrita Para los probióticos Que tienen que estar En cristal Así es que Pues eso fue todo Te los voy a lavar Y a ver A ver dónde los meto Y así regresó Pelirroja No saliera mucho Porque es de noche Pero en el día saliera más Mira el sol No se ve en el sol Esto se ve como un café Ya Mira un poquito rojo Aquí Lo que te heo Y Lo que te heo Lo que te heo Lo que te heo Es que te heo Un panor 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 Gracias por ver el video.